Hola, holi. Ahorita estoy en mi nueva casa. Creo que es la primera vez que me ven aquí adentro en YouTube. Por fin, si están viendo este video, significa que ya vieron mi video de la boda, mis videos de luna de miel. Sé que en Instagram muchas personas me estaban diciendo como, ya queremos ver un tour de la casa, dónde vives, qué haces ahora que regresaste a la vida normal, pues. Entonces quise bloguearles. Obviamente ahorita, algo que sí es que ahorita nuestra casa no está lista. Como pueden ver, tenemos mil cosas aquí, mil cajas en el piso. La segunda semana de julio ya va a estar toda entera. Aún estamos muchos muebles que estamos esperando a que vengan a instalar. Muchas personas me preguntaron dónde vivo. Como les había dicho antes, mi esposo siempre ha vivido en un lugar aquí en Corea que se llama Pyeongtaek. Pyeongtaek es un área abajito de Seúl. Estamos como a una hora de coche donde yo vivía antes con mis papás. Así que no estamos tan lejos, la verdad. Pero sí es otra provincia. No es Seúl aquí. Se llama Pyeongtaek y este lugar es famoso porque aquí está la base militar de Estados Unidos. Entonces muchos coreanos conocen Pyeongtaek como ese lugar. Y aquí hay muchos extranjeros. Mi esposo ha vivido toda su vida aquí. Nació, ha vivido aquí toda su vida. Excepto por los años que estuvo en la universidad en Seúl donde yo lo conocí. Pero es de acá. Su familia, su negocio, todo está acá en Pyeongtaek. Por su trabajo, su negocio, él no se puede mover afuera de este lugar. Yo, que mi trabajo puedo hacerlo en cualquier lugar del mundo, me vine para acá a Pyeongtaek a vivir con él. Encontramos un depa. La verdad no está tan mal viviendo acá porque, pues como les dije, no estoy tan lejos de mi familia. Estamos como a una hora en coche. Normalmente yo estoy aquí en casa todos los días trabajando con mi compu. Yo solo trato de tomarme una copa de café al día. Máximo dos porque después de eso. Pero tiene que ser antes de las 3 de la tarde porque si me tomo café después de las 3 ya no puedo dormir. Mi prima nos compró esta maquinita de café que me encanta. Miren lo bonito, miren lo hermoso que es. Viene con cafecito. Pero amigos, recomiéndanme diferentes cafés. Quiero probar cafés de diferentes países. Ahorita apenas son como las 11 de la mañana. Entonces mi esposo se fue a trabajar a las 5. Él siempre se va a trabajar a las 5 de la madrugada. Voy a seguir trabajando, voy a seguir editando. Ya son las 3 de la tarde, estuve trabajando todo este tiempo. He estado planeando contenido. Voy a ir al supermercado rapidísimo. Necesito comprar algunas cositas. Mañana vamos a ir con los mejores amigos de Nams, mi esposo. Los amigos que conoce desde chiquito. Una pareja ya se casó, de hecho dos semanas antes de nuestra boda. Entonces vamos a ir con la esposa. También vamos a ir con otra pareja que aún no se casan, son novios. Solo he conocido a estos amigos una vez. También conocí a la esposa del amigo una vez. Pero no he conocido a la otra chica que es la novia. Mañana cuando vamos a ir a acampar, vamos a ir glamping. Vamos a estar comiendo como carne asada y así ahí. Dije, ¿por qué no llevo como algún postrecito? Creo que voy a intentar hacer unos brownies. Nunca los he hecho. Y también quiero intentar hacer como un panecito de plátano. Como un panque de plátano. Tampoco lo he hecho. Pero busqué una receta para los dos y se me hace súper fácil. Entonces, bueno, necesito ir a comprar ingredientes. Así que ahorita estoy saliendo para ir al supermercado. La verdad, algo que sí es que desde chiquita, mi mamá no era de esas que horneaba mucho como galletitas o pastel, cupcakes, esas cosas en casa. Tenía una amiga en México que su mamá era muy así. Mi mamá, de hecho, cocinaba más como comidas. Y me acuerdo que desde chiquita, siempre en México, literal casi cada fin de semana, mis papás invitaban a sus amigos y a la familia de sus amigos a nuestra casa. Para hacer mini fiestas. O sea, mi mamá cocinaba un montón de comida tipo buffet. Teníamos karaoke en la casa. Se la pasaban increíble mis papás. Entonces, creo que por ver a ellos, por crecer así con ellos, siempre he querido hostear. Siempre he querido también hacer una cena o algo así para mis amigos. Pero también él siempre he querido ser esa mamá que hace con pastelitos y brownies y galletitas, ¿no? Entonces, pues, esta vez será mi primera vez intentando hacer algún postre. No creo que será tan difícil. Aquí tenemos un e-mart en Corea. Es como un supermercado tipo. Siempre vengo aquí a comprar esta e-mart. Aquí en Corea ya se siente la humedad asquerosa. Ya estoy de regreso a casa y ya me lavé las manos y todo. Voy a primero empezar con los brownies porque creo que no me voy a tardar tanto. Tenemos este brownie mix que compré. Súper fácil. Solo necesito abrir esto. Ya sé, esto básicamente no es cocinar porque ya está todo hecho por mí. Pero no me importa. Primero vamos a meter esto adentro. ¡Qué rico huele! Tiene como chocolatitos adentro, miren. ¡Qué rico! Y ahora le vamos a echar un poquito de agua. Y vamos a mezclar bien. Literal, eso es todo. Como ya está todo hecho, lo voy a meter aquí. Lo bueno es que esto ya está todo hecho y nada más tuve que mezclarlo y meterlo porque... No tengo mucho tiempo ahorita que veo el tiempo. Ya son las cuatro y media. ¡Qué rico! Lo voy a meter. Y ahora sí, mientras esperamos, voy a empezar con el pan de plátano. Tengo mi plátano. Vi una receta en donde puedo hacer el pan en esta cosa que cocina arroz. Así que lo vamos a intentar. Primero vamos a sacar dos plátanos. Lo vamos a meter aquí en pedacitos para que sea más fácil. Y ahora voy a como que... Espero que todo esto esté rico mañana y que les guste a nuestros amigos. No nos quise hacer algo especial. Siento que los coreanos como que no llevarían postre para algo así. Ahora vamos a meter un poquito de leche. La verdad no sé cuánto ponerle. También le voy a meter yogur. Este yogur es uno de mis favoritos. También a Nams le gusta mucho comer esto como postre. Ahora dos huevos. Me acuerdo mucho de cuando era chiquita. En México siempre me encantaba hacer hot cake. Me divertía demasiado. Y ahora tengo esta harina que se usa para hot cake. Voy a meter todo. Y vamos a mezclar todo. Ya se está viendo más o menos, ¿no? Aquí tengo esta maquinita para hacer arroz. Tenía arroz, así que lo moví aquí. Pero vamos a usar esto para hacer el pan. Otra vez para el siguiente le meto como chocolate o nueces al pan de plátano. Creo que también estaría rico. Y ahora lo vamos a meter. Vamos a ponerlo por unos 40 minutos. Y creo que ya salió el brownie, así que... Miren, tenemos nuestro primer pedazo. Muy rico, se ve muy rico. Vamos a probar un poquito. Y yo me lo acabo ahorita. ¡Wow! Voy a dejar a que se enfríen en el refri. Y los veo luego cuando acabe con mi pan. Ya han pasado como dos horas. Casi se me olvida bloguear. Pero ya son las seis. Y creo que ya está listo el pan. Vamos a sacarlo para ver. Voy a ver si está listo. Se ve súper bonito. A ver, voy a cortar un poquito. A ver. Se siente como una esponja total. Miren. Vamos a probarlo. Está riquísimo. Está riquísimo porque está calentito. Está como muy esponjoso. No sé cómo explicarlo. Y lo vamos a llevar mañana. Y ya, hasta que llegue el esposo. Voy a estar aquí descansando un rato. Para poder ir al gym luego. ¡Buenos días! Para acampar. Para acampar. El lugar creo que queda como una hora de aquí. Estoy viendo esta serie. Es como un reality coreano. Salen gente que se divorciaron. Son divorciados. Tratan de, pues, encontrar amor en el reality. Todos son divorciados. Y poco a poco se empiezan a conocer. Ahorita no saben quién tiene hijos, quién no tiene hijos. Todo eso. Está muy bueno, la verdad. A mí me gusta mucho. Porque no es como un reality donde salen la gente a buscar novios y novias. O hacerse famosos. Aquí como que... Porque son divorciados. Cada uno tiene su historia. Y como que... No se lo hace más interesante que sean divorciados. Entonces lo estoy viendo. Tengo mi juguito. Que trato de tomarme uno de estos todos los días. Tiene como verduras y frutas. Para desayunar. Decidí desayunar un poquito del pan que hice ayer. Porque me dio flojera. Pero bueno, aquí ando viendo esto. Luego me voy a ponerme lista. Y vamos a esperar a que vengan namos para ir. Ya nos vamos al lugar. Vámonos. 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 ¡Vámonos! 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 Este es nuestro cuarto, tenemos la cama, aquí tenemos la cocina, también podemos bañarnos aquí. ¡Suscríbete al canal! Estamos tomando un poquito y vamos a cenar. Traje estas cámaras que teníamos de la boda y tenemos mucho que tomar. ¡Suscríbete al canal! Una, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? En aquí puedes hablar, hablar, hablar ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? casa de mis padres con mi maleta que traje para llevarme algunas cosas más que aún tengo en la casa para llevar a mi casa pues lo bueno es que las oficinas del tú ni está como a 15 minutos de donde viven mis papis buenos días hoy es el siguiente día literal me desperté así hace unas horas son las nueve y media y aquí estoy trabajando tengo que escribir todo esto en español para el vídeo que vamos a estar haciendo mañana para tu odny tuve que editar unos vídeos de tiktok y mandárselos a una marca porque fue patrocinado y también tuve que estar comprando para poder hacer unos reels y estoy muy emocionada para hacer aquí ando escribiendo como siempre en mi agenda todo lo que tengo que hacer hoy he estado trabajando desde la mañana porque hoy tengo muchas cosas que hacer y me van a acompañar obviamente hoy les quise enseñar como un día típico de mi nueva vida aquí mi esposo se fue otra vez a trabajar temprano me acaban de llamar que van a venir a instalar un mueble por fin que ya necesito urgentemente entonces tuve que como que limpiar un poquito la casa todo eso por fin ya estoy sentada con mi cafecito para poder trabajar necesito trabajar así para poder acabar no creo poder acabar todo lo que tengo que acabar hoy vamos a tratar de hacer por fin se instaló esto aquí en mi cuarto básicamente este es mi estudio y mi oficina donde trabajo como tengo mil productos de skin care maquillaje que me mandan o que compro para hacer vídeos y cosas así también como luces que necesito meter compré uno de estos para poder meter aquí y organizarlo mejor está ya no tengo tiempo para organizarlo porque tengo que salir me voy a ponerme lista tengo mi primera clase de potans en como una hora por aquí va a ser mi primera clase de poder que no es desde hace cinco meses creo y va a ser mi primera clase en una nueva academia obviamente extraño mucho donde yo iba porque están mis amigas y así realísticamente no voy a poder ir todo el tiempo a hacer potas hacer ejercicio y manejar una hora o más solo para hacer ejercicio entonces encontré uno por acá por como como 15 minutos de mi casa y vamos a ver qué tal me gusta ese lugar pero primero me tengo que ponerme lista no sé si quiero así que los veo cuando salimos ya me tengo que apurar vámonos a nuestra clase probablemente los veo luego después de la clase porque también me tengo que llevar no quiero llegar tarde mis bolsas eco porque vamos a ir al súper luego aún se me hace muy difícil saber qué comprar porque normalmente las recetas nada más dice como por ejemplo kochujang que es como la salsa de chile coreano pero luego cuando vas a comprar hay como miles de tipos de kochujang entonces bueno voy aprendiendo poco a poco pero ya voy a ir a hacer bien mis uñas no creo que grave pero los veo luego ya llegué a casa me hice las uñas esta vez súper naturales y cortas porque después de tenerlas largas así como para la boda estar haciendo cosas en la casa con uñas largas es difícil sacar todas las cosas que inmediatamente llegó a casa y voy a empezar a cocinar ya son las 5 de la tarde como se fue todo el día no sé también me compré café nunca he probado este café pero dice que es de etiopía ok y me compré esto solo para mí porque quiero pues hoy compré todos estos ingredientes porque vamos a estar haciendo una comida coreana que se llama camja jaguri y es una comida que lo probé por primera vez porque mi papá me lo hizo y me gustó mucho el ingrediente el ingrediente principal de esto es papa camja y es como sé ni cómo explicarlo es como papa jamón también le puedes agregar que yo si lo voy a meter porque a nosotros dos nos encanta la carne y como que está todo mezclado en una sopita pero no es como una sopa sopa es como una sopita gruesa y pesada que lo mezclas con arroz y es riquísimo entonces bueno voy a ya empezar me empezó a dar muchísima hambre porque no he comido bien todo el día literal me comí un sándwich todo el día y ya son las 5 entonces me voy a tomar esto esto es un shake de proteína vegana de soya y me lo como con agua también tiene adentro como cereal entonces tienen carbohidratos y me da energía porque vamos a ir a hacer ejercicio antes de cenar entonces necesito comer algo ahorita me gusta comer esto cuando no quiero comer algo así mucho no quiero algo heavy no quiero algo pesado ahorita pues porque vamos a cenar luego pero también cuando necesito un poquito de energía para hacer ejercicio para trabajar nos meto agua puedes meterle leche pero a mí no me gusta la leche entonces nada más lo mezclamos y a mí me gusta en vez de tomarlo así me gusta echarlo en un vasito y me lo voy tomando mientras cocinamos obviamente necesitamos papa tengo tres chiquitos ahora lo vamos a cortar en pedacitos se imaginaron algún día que iba a ser contenido así porque yo no yo nunca me vi haciendo algo así lo voy a poner aquí mientras preparamos otros ingredientes obviamente estoy enseñándoles esto porque es parte de lo que estoy haciendo hoy en día no es un tutorial si es que me están copiando y no le sale bien o no le sale rico no es mi culpa también es mi primera vez así haciéndolo vamos a agarrar dos chiles lo voy a ir a lavar y vamos a cortarlo otra vez esto lo movemos acá vamos a necesitar media cebolla otra vez lo movemos al plato un tercio de esto y vamos a usar spam que es uno de mis favoritos ahí me está ardiendo el ojo vamos a meter el spam aquí adentro y como que lo vamos a romper en pedazos que no sean pedazos tan chiquitos pero aún así tipo así queda primero vamos a meter papa cebolla y el spam ahora con los ingredientes necesitamos meter kochukaru que es chile coreano dos cucharadas luego tenemos pasta de chile coreano kochuchang que compre una cucharada le vamos a meter soya ahora ajo esta cosa que decían el ingrediente que necesitamos es mazul que la verdad honestamente no se que es se los voy a buscar pero necesitamos mazul que compre para esto ahora pasta de soya así azúcar le vamos a echar agua la verdad no se cuanto echarle pero creo que necesitamos mas se me olvidó se nota que es mi primera vez haciéndolo se me olvidó meter la carne así que voy a cortar un poquito de la carne vamos aprendiendo poco a poco creo que nada mas le echamos la carne aquí lo vamos a intentar solo le voy a poner bien poquito vamos a calentarlo voy a dejar a que se cocine necesitamos que la carne y la papa se cocine bien bien también el spam así que vamos a esperar un ratito así mientras quería hacerle el arroz pero ayer hice arroz y creo que tenemos a ver cuantos tenemos los dos con eso mientras voy a estar limpiando un poco todo esto iba cocinando aún necesitamos esperar mas hello buenos días ya estoy lista para salir estoy sudando como loca para salir hoy también vamos a ir otra vez a las oficinas de Tudoni tenemos videos que grabar entonces vamos a ir pronto ay desperté con dolor aquí de mis brazos mi mano aquí especialmente y me despeda muchísimo por pole dance ayer porque como no lo he hecho en mucho tiempo usé esos músculos que no he usado en mucho tiempo y me duele pero duele rito tengo que organizar algunas cositas voy a acabar algunas cositas de trabajo y ya nos vamos antes de irnos al coche necesito tirar la basura ya dejé de vloggear después de cocinar porque estuve honestamente súper cansada después de cocinar y estar trabajando mientras estuve trabajando estaba acabando de hacer de editar el vlog que subí hoy mientras estaba acabando llegó mi esposo le dije esperame dame tiempo para acabar este video ya lo voy a subir lo voy a... y ahorita vamos a cenar juntos ¿no? ya di de cenar lo que hicimos ayer la sopita esa que hicimos se llama y me puse un poquito nerviosa porque no había no lo había probado porque estaba tan enfocada en mi trabajo y en acabar de cocinar que no lo había probado antes de darle entonces en ese punto ya no me importó si a mi esposo le gustó mi comida porque a mí me encantó o sea dije esto lo hice yo me encantó y también a mi esposo le gustó obviamente creo que me enfoqué más en cómo yo me sentía probando mi comida que inmediatamente le mandé mensaje a mi familia al group chat de mi familia como que hoy hice esto y está súper rico y que no sé y mi papá así de que no lo puedo creer ay que tonta no traje mi se me olvidó traer mis llaves del coche vamos a subir otra vez pero sí estuve muy feliz qué bueno que salí temprano lo bueno es que cuando estás empezando como principiante con cualquier cosa obviamente van a haber cosas que no te salen bien y eso como que baja todo tu estima y luego ya no vas a querer hacerlo otra vez con la cocina es algo que no importa si me sale mal lo tengo que seguir haciendo porque cada receta es tan diferente este lo bueno es que como todo lo que he hecho hasta ahorita me ha salido bien y estoy como que agarrando confianza nos vemos cuando llegue otro día aquí en el estudio de tuodni vamos a grabar tres videos y las productoras están el equipo de tuodni está preparando para el trabajo oh, mira esa cámara con estrellas con estrellas a ver, enseñanos tus estrellas mi mam estrellas no sé si te lo acerco no? cinco estrellas con los telés uno, dos, tres sí, cinco estrellas cinco estrellas cinco estrellas cinco estrellas cinco estrellas espera, ¿tienes realmente tienes pimples ahí? no oh, ¿tienes solo lo ponen? es para la fiesta sí, es solo para la fiesta eso es hermosa eso es hermosa esta fue mi ama del mundo sí Tere, ¿qué le estás enseñando? este es mi legado soy la puta ama del mundo what the fuck? la señora Teresa allá se nos va a España ¿cuándo te vas? me voy en agosto pero dejo un mes antes la empresa y ya no va a estar con nosotras en nuestro equipo but, I'm not the star, it's you ya va a pasar con Lesson Lesson is not in me bye bye se nos va la española ¿con quién voy a hablar en español? así el castellano hostia joder tía a ver micrófono ¿cómo? pero I don't have to like show amiguis ya llegué a casa honestamente estoy no sé por qué estoy muy cansada hoy dormí bien pero no sé si fue toda la grabación y el manejo pero estoy muy cansada voy a descansar un ratito voy a acabar el vlog aquí creo que es demasiado largo les voy a estar subiendo más contenido divertido como señora Lee y sí los veo muy pronto en mi siguiente video no olviden a seguirme también por instagram por tiktok que ahí siempre estoy activa literal todos los días entonces bueno nos vemos adiós no 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 no